...espectacular, ella es la condesa en el Señor de los Anillos, ella es peruana y su nombre es Verónica Montes, por Dios, es un montón. Bienvenida Verónica. ¡Qué regia, por Dios! Buenos días, Verónica, el público. Pero un ratito antes de empezar la entrevista, ¿por qué andas pensando tú en el Señor de los Anillos? No, pues el Señor de los Anillos es la telenovela. ¡Señor de los Cielos! ¡Oye! ¡Señor de los Cielos! ¡Perdón! ¡De los Anillos eres tú! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Discúlpate, discúlpate, por favor! Bueno, quiero pedir mil disculpas Verónica Montes, me equivoqué, el Señor de los Cielos, que da las 11 de la noche por ATV con Rafael Aja. Bienvenida Verónica. Ahí está, el público quiere hacer modeles, por favor, un poquito. Una modelerita, por favor, eléctrica, arriba. Ahí está. Andrea y Karen, gracias por venir. Gracias Luis Enrique, gracias. Verónica, mil disculpas, me equivoqué, el Señor de los Anillos, todo el mundo sabe que es una saga, una película. Sí, muy conocida por él. Pero es el Señor de los Cielos. Pero ella con razón, ella me miraba y se sonreía y yo decía, del Señor de los Anillos. No te preocupes. Pero le pasa a mucha gente. Más bien Verónica, te presento a Karen, a Andrea y al Señor de los Anillos. Es un placer de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Tú naciste en Perú, pero de niña te fuiste a Miami. Sí, sí, nací en Perú y a los 10 años me fui a Estados Unidos. A los 10. Acá en Perú tú has hecho algunos comerciales. Sí, desde chiquitita hice varios comerciales y estuve en marcas. ¿Cómo te iniciaste en todo este mundo de la televisión y digamos de las telenovelas? Pues fíjate que a los 15 años, bueno, yo tomé clases desde los 13 años en Estados Unidos. Y a los 15 años ya empecé a ir a castings. Sí se me hizo difícil porque me perdí en Miami, no tenía GPS. Entonces llegaba tarde a los castings, me los cerraban, sí. Y por fin me dieron la oportunidad, llegué temprano a un casting. ¿En dónde? ¿Para Telemundo? El casting fue para Fono Video, ya cerró Fono Video. Que va con Benevisión y Univision. Y como, por ejemplo, el tema del acento, como hablábamos con Karen. Tú te vas a los 10 años a Miami, pero ahora tú tienes un acento medio... Distinto. Pero medio mexicana, una mezcla, ¿no? Sí, Verónica, te comento. Muchos actores acá en Perú tienen la ilusión de poder internacionalizar su carrera. Sin embargo, a mí me ha pasado, yo he tocado puertas, he tenido la suerte de hacer algo en Colombia. Pero siempre me exigían tener el acento neutro. Porque si no, no tenías opción o oportunidad alguna. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, desde un comienzo, yo mezclaba mucho el acento a los 15 años. Mezclaba mucho el español con el inglés, por lo que ya vivía allá. Entonces vas mezclando y te pones como Spanglish, ¿no? Claro. Y después tome clases de acento porque sí te exigen entrar con acento neutro. Y el acento neutro es mexicanizado. Tólo como quieras, Verónica, como quieras. ¿Te han dicho que tienes un parecido a la actriz Sonia Smith? El rostro que hizo Carasucia, la novela Carasucia. En una novela, de hecho, hice casting para ser la hija de ella y sí, 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 sí tenemos algo parecido, ¿no? Más bien, entonces sí. El personaje de la condesa, nosotros vemos el video y tú nunca has hecho portadas para Playboy, para... O al menos recibí alguna propuesta para eso. Sí, 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 sí he recibido propuestas. La verdad que cada uno tiene su manera de pensar. Yo no voy a hacer esas revistas. La que hice fue H, como pueden ver, ese estilo. La cuidamos mucho y pues estoy muy contenta. De hecho, este mes es el que está... Yo estoy en la portada. De la revista H. De la revista H, que la pueden comprar por digital. Ay, qué lindo. Perfecto. Verónica, ¿cuántos años tienes haciendo el trabajo de actriz? Ya llevo ya como 10 años. ¿Y cómo así te llegó la invitación para ser el personaje de la condesa en El Señor de los Cielos? De los Anillos. Se iba a decir. Ya se nos quedó pegado. Ya, ya. Lo dejamos así, ¿no? No, es el Señor de los Cielos. No, no, no. Te dejamos a ti así porque no vas a cambiar. ¿Cómo te llegó la invitación? Bueno, ¿en qué momento de tu carrera llegó la opción para hacer este papel? Fíjate que yo veía la primera y segunda temporada y yo era fan número uno de las... Me gustan las series de acción. O sea, que te emocionaste. Yo cuando me llamó Telemundo, sí. Dije, no, 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 buenísimo. Y me hicieron castear para la condesa, el personaje que hice. ¿Y ese personaje tú pensaste que te iban a dar este personaje tan importante que quizás te agradaría mucho? Porque ha ido variando tu personaje. Sí, cambia mucho. El personaje es muy complejo. Tiene muchas etapas, muchos cambios, muchos matices. Y entonces sí, sí es muy, muy complejo. Fue un reto en mi carrera. ¿Rompió los esquemas de lo que venías haciendo en los demás sitios? Completamente. ¿Tu corazón cómo está? Porque se te ha relacionado con Rafael Amaya, con el protagonista del Señor de los Cielos. Es el churrísimo Rafael Amaya. Churrísimo le decimos a un hombre muy guapo, varonil, regio. ¿Has tenido algo con él? No, 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 para nada. Bueno, se ha relacionado por las escenas candentes que tenemos en la serie, pero es puro, es profesional. ¿El señor que está cargando la cartera y tomando fotos es tu esposo o quién? El peladito. No, no. Ay, 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 estamos celosos acá nosotros. O sea, tenemos... ¿Estás sola o con pareja actualmente? Estoy sola. ¿Y cómo esas escenas con Rafael Amaya, cómo es? Por eso yo nunca he actuado. ¿Cómo es? ¿Cómo se maneja? Cuando la calentura ya eres una mujer regia y yo supongo que Rafael Amaya sentirá, ¿no? Fuera de la actuación, claro. Sí, pero en la escena, en la escena siente. A ver, mira, toda esta gente que está aquí, así es en una escena. O sea, no vas a estar pensando en eso, lo que estás preocupándote es no tapar al actor de la cámara y él alubida a ti, que no se te vea nada porque es televisión. Pero no puede llegar a la visión. Pero Verónica es un hombre guapo. Es decir, en el momento, de repente tú cierras los ojos, lo empiezas a abrazar y te olvidas de los camarógrafos. No, lo que pasa es que Verónica ha besado a tantos hombres, tú no has besado a nadie. Es ese problema. Tú te emocionarías. No, no, la verdad que estamos amigos y fue muy profesional. Igualito me tocó también con Leonardo Daniel, un primer actor mexicano. Y nada, también hicimos escenas fuertes con él y... Petit se tiene una pregunta a hacerte. ¿Tú has visto algún programa de ATV Combate de repente? Sí, sí, claro que sí. Hay un chico ahí, Miguel Arce, que él quiere ser actor, está acá. No sé si de repente lo ubicas. ¿Cómo que quiere? Ha hecho sus cosas. Sí, bueno, pero sí tiene que ver. Él ya es actor. Él ya es actor. Él, él es, ¿lo ubicas? ¿No? No, 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 no lo ubicas. No, pero voy a ver combate hoy. Claro, porque él quiere ser actor, de repente podría ser, podría postular para el mundo. Pero hoy día va a estar en combate. Exactamente. Ah, va a ir a combate. Entonces, Luis Enrique, Luis Enrique, Luis Enrique, le das de mensaje al jefe, a tu primo el jefe, que tienen que hacer una pequeña escena entre Meloni Capotes y Miguel Arce. Oye, me parece bonito eso. ¿Miguel Arce podría ser el señor de los cielos? No, 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 yo vería las escenas, ¿no? ¿Ah? Yo vería la escena. Ah, y Miguel como jurado. No, como jurado. No, como jurado. No, como jurado. No, porque yo me imagino que nadie está a la altura como para que vaya ahí con ella en la cosa. Bueno, ¿tú qué sabes? Porque no hemos visto hace mucho tiempo desarrollar. Verónica, la mitad de su cuerpo me ha salvado un poco al de Milet Figueroa. Lo que pasa es que es alta, imponente, claro. Bueno, es así. Pero dentro de los 10 años que has tenido de carrera, de actuación, ¿cuál ha sido el personaje que de repente te dejó marcada o te cautivó más? Bueno, este personaje de la Condesa es el que más, bueno, el primero que te dan es el más recordado, ¿no? Claro. Pero este personaje es el más, el que más me ha gustado, el que más no quiero irme del personaje, el más divertido. Es más versátil, pues. Ajá, sí. Me dice de todo un poquito, ¿no? No es la típica chica buena, tiene de todo un poquito donde tú puedes explotar tu característica como actriz. Exactamente. Me dice la productora que te gustaría convertirte en un agente del FBI, pero, a ver, agente del FBI, ¿en la actuación o en la vida real? Claro. Es que pasó esto, a mí me gusta mucho, a mí me hubiese gustado estudiar y ser FBI, pero era actuación o actriz o FBI. Ah, era uno o lo otro. Sí, y yo creo que me iba a ir por FBI, pero le tengo miedo a la oscuridad, así que dije, ahí no voy a funcionar. Pero mira, qué curioso, ¿no? A ella le gustaría ser un agente del FBI y actúa en una telenovela, que viene a ser una narconovela, ¿no? De ese tema de todos los narcotraficantes. Bueno, pero me gustaría actuar, me gustaría actuar como una FBI, sí. La verdad, como no lo pude hacer en la vida real, me encantaría. Y Verónica, ¿has tenido otro trabajo paralelamente al ser actriz? Sí, estudié negocios, entonces ahorita lancé una marca en México, después fue a Estados Unidos y espero que pronto venga aquí a Perú. El Señor de los Cielos está en su tercera temporada aquí en ATV, donde estás tú como la condesa. Ha ganado un Emmy, exactamente. Premio Emmy. Es una de las series más exitosas internacionalmente. Va a haber una cuarta temporada del Señor. Perdón, perdón, disculpe, no sé qué está pasando. Sí, se llenó el set. Todos los muchachos están aquí en el set de Ola Tribuna. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La oscuridad. Tiene miedo a la oscuridad, pero las escenas que hacía con Rafael Amaya, que no tenía ningún miedo a la oscuridad. Pero, 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 tú calma. Calma nomás, tranquilo. Ya. Verónica, ¿se viene cuarta temporada del Señor de los Cielos? Sí. Sí, sí. ¿Y vas a continuar tu personaje? Pues eso se lo dejo para la gente para que los vea. Anteriormente al Señor de los Cielos hiciste pequeños papeles en algunas telenovelas. ¿Podés decirnos como cuáles? Yo te viste en Netflix. Una serie. Claro, hice varias telenovelas y series. Una que se llama Mía, otra se llama Las Playas, Perro Amor. Ah, Perro Amor. ¿Cuál fue la primera telenovela que hiciste? La primera telenovela que hice fue esta... Amor Comprado. Amor Comprado. Hice, bueno, una antes que hice un personaje como con una línea que... No me acuerdo cómo se llamaba. Todos los personajes son importantes, todos. Sí, pero esta era, el de Amor Comprado era la protagonista de joven. Entonces todo lo que le pasaba de jovencita, como al principio de la novela, era yo. Verónica, acá en Perú tenemos varios programas de competencia, de reality, donde están esta semana, por lo que están Karen Dejo y Andrea de Invitadas, porque ellas han sido excombatientes. Muchos de los chicos quieren ser actores. Karen ha incursado en la actuación, en el caso de Andrea no. Pero hay muchos, pero yo a veces critico a los que quieren ser actores, pero que no tienen el talento para ser actores. Entonces insisten en eso. ¿Qué podrías decir tú ante esto? Yo creo que uno tiene que prepararse muchísimo. No es fácil, es mucha paciencia, mucha preparación, cuidarse, perseverancia, porque te dicen no, te dicen no, te dicen no, y de pronto te dicen el sí, que estabas esperando toda tu vida. Pasaste muchos castings y nunca te llamaron. Sí, sí, sí. Como le pasa a mucha gente que nunca va a gustar trabajo. Pero no, pero así es. ¿Sabes qué pasa? No tienes que tomarlo personal, porque hay miles de castings que quizás no encajas en la familia. Exacto. En la familia. No es que no seas bueno, sino que no es lo que están buscando. Exactamente. Entonces uno no debe tomárselo personal por eso. Verónica, y estando aquí en Perú, ¿te ha venido una propuesta para continuar tu carrera de actriz aquí en Perú? Mira, estamos analizando propuestas. Me encantaría trabajar aquí en Perú y estaría contentísima de estar volviendo. Podría ser. Y en ATV, de repente, uno nunca sabe. Bueno, esta tarde va a estar Verónica Montes en combate. Me encantaría que hagas una escena ahí con Miguel Arte. Tienes que prender tu televisor. Una escena de repente en el que le tiras una cachetada, no le das un beso, sino cachetada. ¿Y por qué no sabes que las cachetadas algunas veces son de verdad? ¿Las cachetadas? ¿Cierto? ¿Algunas veces? ¿Ya ves que es cierto? Cuando el actor te deja, te dicen, no, dámela de verdad para no repetirla. ¿Y los besos si el actor te deja son de verdad? No, no, no. ¡Ah! Bien que Verónica te la chapaba a Rafael Amaya de verdad y no nos quiere decir. Bueno, vean, ya saben, a las 11 de la noche de lunes a viernes, El Señor de los Cielos por ATV con la Condesa Verónica Montes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Condesa. Un gusto reacción. Te esperamos más tarde en combate. Sí, pero ahorita vamos a ver...